Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que como siempre trae las grandes noticias. Señores, ay, 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 ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar este país? Ahora, Mr. Jan Alain Rodríguez, sí, el mismo, el mismo que era el procurador general de la república, está llevando su caso, había bien, Jan Alain está llevando su caso, ¿usted sabe dónde? A la ONU, Jan Alain está denunciando en la ONU que a él lo están maltratando en República Dominicana, que a él lo están procesando de manera irregular. Jan Alain, con su caso en la ONU, ya Jan Alain no cree que aquí le van a hacer caso. Y como él cree que aquí no le van a hacer caso, pues ha decidido llevar su caso hasta la ONU. Y allá en la ONU, él espera que sí, que sí le pongan caso, que el caso que no le están poniendo aquí, se lo pongan allá. Eso espera, eso espera, Mr. Jan Alain, que le pongan caso, pero que le pongan caso para él poder salir a camino. Eso es lo que espera, Mr. Jan Alain, que le pongan caso para él, que le pongan caso para él, que le pongan caso para él. Bueno, ojalá, ¿verdad? Que él consiga que le pongan caso, porque está difícil. Entonces, Jan Alain, durante los ocho meses que tiene cumpliendo prisión preventiva, ha mantenido una intensa agenda en el ejercicio de su defensa y ha recurrido a varias instancias que van desde la Comisión Internacional de los Derechos Humanos hasta la Suprema Corte de Justicia. Desde julio del pasado año, el exfuncionario está preso en Najayo por su vinculación al caso Medusa, tiempo en el cual ha sometido al menos ocho recursos, entre ellos la recusación de decenas de fiscales, demanda contra la jueza, una petición para que realicen una auditoría a sus bienes, y una solicitud de medida cautelar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Las últimas de las solicitudes de Jan Alain, que presentó a través de sus abogados, que denunciaron que este caso se trata de una venganza y no de justicia, fue la semana pasada, cuando recusó a 29 fiscales, entre ellos a Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, directores de persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa. Unos días después, el 25 de febrero, se dio a conocer que el imputado solicitó a la Cámara de Cuentas y a la PECCA que realicen una exhaustiva auditoría de sus bienes, con el que quiere que se demuestre lo que ha dicho varias veces, que su patrimonio es lícito. El titular de la PECCA, Wilson Camacho, no solo lo recusa Jan Alain, pues previo a la petición que hizo de una auditoría, solicitó a la Cámara de Diputados que interpelara a Camacho para que explique el estado de abandono, deterioro y destrucción de la nueva cárcel de la Victoria. El 17 de febrero, los abogados del ex procurador demandaron civilmente a la jueza Kenya Romero, por daños y perjuicios, con el objeto de que sea condenada al pago de 15 millones de pesos, por negarse a explicar unas certificaciones, a expedir las certificaciones sobre las resoluciones que han sido dictadas a solicitud del Ministerio Público relacionadas a la investigación. señores, en este caso se han gastado todos los millones del mundo en abogados, en abogados que están conociendo este caso. Y ahora, Jan Alain, quien quiere aplicar, que quieren aplicar, quieren como calificar a todo el mundo por igual y quieren salir a decir que los que están ahora en la Procuraduría son iguales que Jan Alain. El presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, Juan Carlos Gutiérrez, denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Michelle Bachelet, que alegadamente el ex procurador Jan Alain Rodríguez es actualmente víctima de violación de los derechos humanos en la República Dominicana. Según una nota de presa, Gutiérrez señaló en sumisiva a la alta comisionada que la Organización Mundial de Juristas estudió el procedimiento judicial seguido al ex procurador observando desproporcionalidad en la medida de privación de libertad en su contra, además de ser necesaria considerando su arraigo familiar, personal y profesional en el país, su asistencia voluntaria ante la sede de la Procuraduría General. En adición, señaló que se materializaron otras violaciones a su derecho de defensa durante las audiencias y se difundieron diversas informaciones públicas como retaliación en virtud de su actuación como procurador general. Señaló también el representante de la principal asociación de juristas del mundo que Rodríguez se encuentra en una prisión rodeada de personas que se encuentran allí apresados durante su gestión, por lo que su vida corre peligro. Concluyó expresando la gran preocupación y solidaridad con el ex procurador al tiempo que solicitó a la ONU el respeto de los derechos fundamentales vulnerados por los actos de los actuales funcionarios de la República Dominicana. Señores, están buscando por todas partes desacreditar el proceso contra Jan Alain. Eso es lo que se está buscando. Y uno ve esta situación y tiene que decir que la verdad que le contaron al presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, Juan Carlos Gutiérrez, fue una verdad a media. Que no le contaron la verdad y que él estuvo con su media verdad tratando de ayudar a Jan Alain y pidiéndole a la ONU que venga, que venga a intervenir para que suelte a Jan Alain. ¿Cómo? ¿Que cuánto le dieron a Juan Carlos Gutiérrez? No, yo no sé. ¿Que eso es pago? Pero ven acá. ¿Y cómo tú sabes? Yo no sé, ¿no? Yo no sé si es pago o no es. Yo lo que sé es que está denunciando esto. Y que yo le estoy dando cabida aquí. Pero eso es así. Vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos días con esta situación. Vamos a esperar a ver si viene la ONU y le da una pela. Si viene la ONU y le da una pela a Jenny Berenice y otra pela a Mr. Camacho porque han trancado al santo, al santo de Jan Alain. Sí, porque eso es lo que falta. Que vengan y le den una pela a esos dos que trancaron a este santo. ¡Gracias!